Y para todas las personas que les gusta la música romántica y adictiva Esa es la misma cosa que tenemos que hacer Se van a cantar esta noche, ¿qué? En esto seré el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tú hubieras que olvidarte Y si creas que no me arrepentir Lamento no seré un hombre de verdad Y nadie me podría arrepentir Lamento seré el primero en tu vida Lindo de ti Gracias Y si no me arrepentir Lamento que te fuiste un chico Antes de subir al cardíaco Lamento no poder ser tú Aunque me quieras un chico Ya no Lamento no poder seré un hombre de verdad 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 Dame sea una bendición Tú sabes que nuestro es imposible Y el que haberte conocido Tu hermosa bendición Mil gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que seguimos con el mismo problema Ya sé por qué ¿Por qué? No están cansados Ándame